En Colombia el eterno escándalo, en París se rompen códigos, por Olga Le González. Iba a escribir una columna sobre algunos de los escándalos de esta semana, pero la ceremonia e inauguración de los Juegos Olímpicos, la profusión de alusiones y las reacciones negativas de algunos al montaje ameritan un comentario. No le faltaron los escándalos al gobierno Petru esta semana. La lista crece, por desgracia. Acala se enumeró como ejercicio de memoria, la entidad que se encarga de proteger a las personas amenazadas transportando a jefes de los grupos armados que han causado muerte y desolación. Un embajador colombiano, mano derecha del presidente durante la campaña electoral, envuelto en líos judiciales, agrediendo a su pareja. La entidad que se encarga de atender los desastres convertía en caja menor para sobornar a congresistas y, quizá, a un grupo armado. Un presidente que llega tarde a muchos de sus compromisos, incluso a la ceremonia de celebración de la fiesta nacional. Este tipo de escándalos copan la agenda política colombiana. Es de lamentar. El nuestro es un país con muchos desafíos, asuntos por pensar, hacer y cambiar. Es una pena que este gobierno nos siga ofreciendo más de lo mismo. Corrupción, desidia, favores a los violentos, relegación a un muy segundo plano de quienes construyen paz, expresiones de machismo en la representación diplomática. En Colombia giramos en círculo vicioso en torno a todo esto. Mientras tanto, el mundo avanza. Concentrémonos en algunos aspectos del evento que acapara todas las miradas, la ceremonia e inauguración de los Juegos Olímpicos de París. La ceremonia artística fue un trabajo colectivo con una cabeza principal, el dramaturgo Thomas Yali, que se dio a conocer en el Festival de Aviñón hace 10 años con su montaje de Enrique IV, Shakespeare, de 16 horas. El trabajó de cerca con un historiador, una guionista, una novelista y un autor de obras de teatro para darle vida al espectáculo. La idea no era hacer un trabajo de asuntos de Jaú, un desfile de referencias mil veces vistas, consensual y aburrido. Su idea era, justamente, dialogar con el presente, dialogar con las polémicas actuales. Una de ellas fue por ejemplo la polémica que rodeó a Yana Kumara. La cantante de origen maliense es una referencia en el mundo del RNB. Pero los textos de sus canciones son muy particulares, el léxico es escaso, hay más onomatopeyas que palabras, las letras son poco elaboradas. Francia es un país muy orgulloso con su lengua, el francés es objeto de interés, recordemos que en Francia hay dictados gigantescos, concurso de televisión sobre palabras, o que los premios a los novelistas son un gran evento nacional. Pues bien, en ese contexto, en los meses previos a ceremonia hubo una fuerte campaña de reacciones negativas ante la presencia de esta cantante y a esa campaña se le sumaron muchos racistas. ¿Qué hicieron los escenógrafos? ¿Pusieron a Aya N? A salir de la Academia de la Lengua Francesa, uno de los lugares más honoríficos de Francia, tanto que a los escritores que hacen parte de ella se les llama los inmortales. Aya N estuvo rodeada de la Guardia Republicana, los militares encargados de desfilar y tocar música en las ocasiones solemnes, desfile nacional, visitas oficiales de presidentes, etc. Para los franceses, ver a Aya N rodeada de esta guardia, cantando sus canciones y también cantando este refrán de Charles Aznauer, debería escoger mejor mi vocabulario, para gustarte, en la lengua de Moliere, fue una respuesta, un tour de force. Otro evento que no podía faltar en una ceremonia organizada por Francia, la Revolución Francesa. La escena comienza con una cita al personaje del videojuego francés, el enmascarado de Assassin's Creed, y con las evidentes alusiones al musical de Los Miserables y al cuadro de Delacroix, aunque hay anacronismo, pues éste originalmente se refiere a la Revolución de 1830. En el Palacio de la Conciergerie, donde estuvo presa Marie Antoinette en 1792, la reina decapitada canta, Caïra, una canción compuesta en 1791 hit de ese año. El tema atravesó los siglos, aún hoy los franceses conocen el refrán, que dice algo como, todo bien, todo bien, los aristócratas serán ahorcados, todo bien, todo bien. Las cabezas decapitadas hacen alusión a los santos martirizados y representados por así en el arte, y en particular a Saint Denis, el patrono de los reyes. Para semejante momento de ruptura, emerge el grupo de heavy metal francés Gougira con fuerza eléctrica y llamas reales. Suavemente, se desliza una nave, el símbolo de París, presente en su escudo, que dice «Fructuat nec mergitur», golpeado por las olas, pero no desfallece. Los golpes que ha sufrido París, en particular los atentados terroristas de los últimos años, han vuelto a poner este lema en boga. Quiero comentar un tema que ha dado lugar a muchos vituperios en redes. Me refiero al paralelo entre el cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, y el cuadro de artistas que inaugura una fiesta LGBTQ. Empiezo por recordar que La Última Cena ha sido parodiada o citada en innumerables ocasiones, Buñuel en Viridiana, capítulos de Los Soprano y Los Simpsons. El afiche de la película Expendables, una galería de actores musculosos y archifamosos, incluso los arma hasta los dientes. Es curioso que ninguna de estas representaciones haya generado la ola de indignación que provocó ver a personas que rompen con los códigos binarios de identidad y sexualidad. Muchos cristianos siguen creyendo que las únicas normas aceptables para el amor y el sexo son las normas que dictó la Iglesia. Lo cierto es que la imagen es poderosa, con una figura central que parece un homenaje a Fernando Botero. Se trata de la artista lesbiana Bárbara Uch, profesión de Jota y una mujer que ha combatido para que se acepte a las personas como son, incluidos los gordos. Con sus compañeros de pasarela, artistas del mundo del booging, del walking, de la techno y de la danza folclórica. Todo es permitido, la fiesta es baile y por eso aparece un vaco azul, el cantante contestatario Philippe Caterine que se parodia a sí mismo. Que muchos latinoamericanos reaccionen frente a estas imágenes igual que Putin. Recordemos que en Rusia se persigue a los homosexuales, se censura la prensa, se encarcela a los críticos, se envenena a los rivales, se controlan los medios, es triste. La puesta en escena del espectáculo francés fue una apuesta por la inclusión, por la diversidad, por el feminismo. Hubo un bello homenaje a grandes mujeres de la historia, que pese a sus luchas y logros, han estado demasiado ausentes del espacio público. Creo sinceramente que el único antídoto contra los conservadores y machistas con respecto a estos temas es más feminismo, más pedagogía, más dialogar con personas diferentes, más expresiones de la diversidad sexual y afectiva. Este espacio es corto para comentar el sentido y la polisemia de la rica presentación de esta ceremonia. En otro plano, habría observaciones preguntas sobre lo que significa el deporte hoy en día y cómo se articula con el poder y con la economía de mercado, preguntas por la opacidad del Comité Olímpico Internacional, preguntas sobre la financiación y publicidad del evento, preguntas sobre la militarización de París para el evento. La pregunta legítima es saber qué les dejan a las ciudades estos grandes eventos. En Francia, estas preguntas dan lugar a contestación, manifestaciones, huelgas, debates fuertes. Un último comentario se refiere a la grandísima preparación del evento. Es evidente que un evento de esa magnitud no se improvisa. Todo estaba pensando y cronometrado. La organización del evento a la escala ya no de un estadio, sino de una ciudad, implicó una coordinación eficaz y una capacidad de reacción rápida. Los saboteos de líneas de tren por la mañana del 26 de julio, 800.000 viajeros varados y la lluvia inclemente durante toda la ceremonia no lograron opacar el evento. Recalco todo esto porque desde hace un tiempo he venido observado la poca preparación, anticipación de muchos asuntos en Colombia, tanto en la empresa privada como en la pública. Los ejemplos son innumerables. La poca profesionalización y la improvisación se han vuelto la norma y los resultados, más gastos, menos calidad. Quiero llamar la atención, para finalizar, sobre un asunto puntual, Colombia organizará próximamente un evento internacional importante, la COP16. Por supuesto, no son ni el 1% del esfuerzo que exige la organización de unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, será la conferencia internacional más importante que tendremos en nuestro país desde hace muchos años. ¿Qué imagen de nuestra preparación dejaremos? ¿Vamos a improvisar y rezar a último momento? ¿O vamos a tomar el asunto con seriedad y dejar en alto el nombre de Colombia? Recuerdo que al día de hoy, y pese a los anuncios de la ministra, no existe aún agenda y la página web no es funcional. ¡Gracias!